Recibiremos la palabra diciendo honra y gloria al Padre Eterno que a su Hijo Unigénito Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Padre te damos las gracias te amamos, te bendecimos estamos muy agradecidos porque en ti estamos confiando en ti estamos esperando y sabemos que nuestra confianza plena está en tu palabra sabemos que el enemigo quiere atacarnos pero mayor es tu Señor nosotros nos sentimos agradecidos nos sentimos bendecidos y esperamos que cada hermano y cada hermana que está alrededor del mundo y alrededor de Chile sean muy bendecidos Señor te amamos y te bendecimos y te rogamos Padre ahora en esta mañana ayúdame para testificar un rato todo estaré en tus manos y sujeto a tu voluntad Padre te lo pedimos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 voy a tomar una escritura de Génesis 28 a todos le entregaron este chivito ya se lo van a entregar ahora antes que le damos la escritura no vayan a pensar que que este librito lo hice por ustedes mi hermano porque nos están diezmando no, 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 no lo hice porque nuestro hermano Belisario Navarro me pidió predicar a los ministros el tema diásmos diásmos de diásmos diásmos de diásmos pero somos parte del iniciado somos parte del mismo orden en el cual ustedes vienen a la unión vienen creyendo en un Dios real en un Dios vivo Amén y el ministro también tiene que saber que usted no le está diezmando al hombre Amén Amén le está diezmando primero a Dios Amén 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 y luego Dios permite que el ministro tome su dinero para que sea y también él debe también diezmar porque si el no diezma es un ladrón Amén Amén entonces es difícil pero Dios me ayudó para estar dos días hablándoles a ellos un día una hora y otro día más tiempo así que le damos gracias y a todos le doy gracias por la oración Amén Amén y el diablo se enojó conmigo Amén pero lo importante es que la palabra quede en primer lugar Amén Amén los hermanos de Yungay también perdón los hermanos de Penco donde estuvimos congregándonos ahí el primer reunión 28 hermanos ministros mandaron muchos saludos en el nombre del Señor de Jesucristo Amén Amén la congregación de nuestro hermano José Jara Cofré en Yungay ahí se fue nuestro hermano Humberto Cofré con nuestra hermana Margarita también mandaron muchos saludos Amén el hermano Bernardino Muñoz Loyola pastor de la comunidad de Pelarco Talca también mandó muchos saludos Amén ahí también estuve me gustó el lugar porque el hermano tiene una casa de tres hectáreas de terreno tiene una casa para recibir cincuenta personas así que imagínese hermano tiene un fondo comparado con nosotros un cuartito Amén así que lo único que le pedí que me hicieran acá en Chetenis Amén y ahí seríamos muy amigos Amén así que le damos la honra Amén le damos la gloria porque Dios nos bendijo en este viaje Amén estuvimos también donde en Corral de Piedra y nuestra hermana Juanita Jara les mandó a todos muchos saludos Amén Amén y ahí me conoció y nos dimos un abrazo mi hermana ya tiene noventa y nueve años así que es una reliquia no hay la pesa el mar así que le damos la honra nuestra hermana Marta su hija también le mandó saludos nuestra hermana Elizabeth que yo le le digo Rishito de Oro también le mandó saludos a sus hijos así que están todos muy contentos muy agradecidos vamos a leer la palabra Mateos perdón en Génesis 28 damos gracias también a Dios por el último del viernes Amén yo acostadito calentito y cuando anunció lo último yo sé lo que es agua como se se hielan en en el mes de mayo junio julio y trabajé más de 30 años en agua hermano también traje los meses de mayo junio julio hasta julio traje en agua helada hasta aquí mi hermano y no estaba una hora y no estábamos seis horas ocho horas trabajando así que sé lo que significa eso así que pero el hermano que no está acostumbrado tiene que ir preparado si no la tembladera va a agarrarlo y se bautizó una hermanita amén vio el mensaje el internet malo hermano para que le cuento se me paró y me acordaba de mi hermano amén y después otra vez coloqué el asunto grande y el teléfono no ni un problema se me firmó al final de la reunión y vi el bautismo mi hermano nuestra hermana Fabiola quien es mi hermano amén ah es la esposa de mi hermano amén del hijo de nuestra hermana amén 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 así que le damos la honra y la gloria amén estamos contentos mi hermano usted vive ahí en una zona donde quizás por el año 69 70 pero no estaba en muchos lugares tomamos bus 50 trabajar en los barrancos abajo tengo una historia muy bonita de ahí bueno Dios le bendiga ella él se me olvida su nombre hermano nuestro hermano Jaime su madre que descansa en paz amén se fue creyendo su palabra este mensaje amén el hermano José Cañete quien le habla no recuerdo andaba con otro hermano fuimos a una iglesia a testificarnos dieron la oportunidad para predicar la palabra y luego salimos y nos veníamos bueno pensamos nadie entendió pero ya cuando de repente hermano esperen esperen y salió la hermana esta de nosotros que ella creía lo que lo que había oído amén y ahora vemos su hijo representando ya con con su esposa y con el nieto amén amén Dios trayéndolo Dios rescatándolo a eso uno piensa que cuando va a predicar no pasa nada pero que amén así que Dios le bendiga leemos en el nombre del Señor Jesucristo entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tome mujer a la hija de Canaán levántate ve a Padán a Aram a casa de Betuel padre de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu padre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar amén y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos amén y te dé la bendición de Abraham amén y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que 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 Dios dio a Abraham y así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padán Aram a Labán hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca madre de Jacob y de Saúl y vio a Saúl como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para su mujer de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomará mujer de las hijas de Canaán y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maharat hija de Ismael hijo de Abraham hermano de Nehaviot además de sus otras mujeres y salió pues Jacob de Berseba y se fue Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac la tierra que está acostada te la daré a ti y a tu descendencia y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo cuán terrible era este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Petel aunque luz era el nombre de la ciudad primero y Jehová y hizo Jacob voto diciendo mire cuando no tenía nada esto es lo importante si Jehová hizo voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios mire escucha y ahora y de todo lo que me dieres el diezmo aparte para mí padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque estamos aquí en esta mañana creyendo las promesas de tu palabra creyendo que para ti no hay nada imposible pero señor cuan duro cuan cuan importante señor a veces nosotros nos comportamos de una manera equívoca a no comprender y no entender tu palabra señor porque tu palabra es viva tu palabra es eficaz y tu palabra no permite que nada nada la interprete señor pero aquí te damos las gracias porque aquí hay un hermano representándolo y haciéndolo con un corazón padre con acción de gracias y nadie nadie le está imponiendo nada sino que él se está él está deseando que si Jehová lo bendijere si Jehová lo prosperare si Jehová le diere él apartará lo primero a ti señor señor que cada hermano que cada hermana aquí presente que está en esta mañana que que si lo hace sus diezmos que a veces traen al folí que lo traen por obligación o lo traen por ser visto o lo traen porque alguien quiere saberlo quiero decirles señor no está bien hecho padre tiene que nacer de corazón tiene que haber algo especial algo algo que venga predestinado y sabemos que nosotros vinimos predestinados ante que este mundo fuese mundo así que te damos las gracias y te ruego por cada hermano y cada uno en el dulce nombre del señor jesucristo amén vamos a asiento mi hermano me voy a perdonar un poquito hermano me llegó el viejazo tengo frío en la espalda yo poco me quejo el frío pero estos días el frío me mató el médico me dijo que después de viejo me iba a venir esto pero aquí estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible cuando hablamos sobre este tema es peleagudo una de las cosas que yo nunca quería estar al frente de una iglesia era por esto la cantidad de comentarios que hay de los pastores que se aprovechan de la iglesia se aprovechan y se aprovechan y algunos van a la casa a cobrarlos y los hermanos diez pero Dios en mi tiempo él me colocó en aprieto y tuve que tomar una decisión y empezamos a trabajar y hacer yo creo que un profeta nos enseñó a nosotros que nosotros aunque barriéramos o limpiéramos o limpiéramos un baño diríamos hacer lo mejor para Dios si usted va a ser un borracho sea un buen borracho si va a vivir la calle viva la calle pero si Dios lo llamó para ser un buen un cristiano sea un buen cristiano amén amén entonces mucha gente piensa que el diezmar en el mano o si no diezma no se salva eso lo sabe Dios no lo puedo decirle yo pero la clave está que nosotros tenemos que mirar cuando fue instaurado el diezmo fueron no fue por Dios que lo instauró fue porque nació de los creyentes aquí yo le pusimos dos creyentes Abraham y Jacob y estos creyentes representaron la gracia antes de la ley a ellos nadie le impuso creyentes y el mar nació de ellos amén y entonces preparé este tema hermanos y busqué todas las citas que me faltan citas aquí pero no las coloqué todas y quiero decirles que lo hice con un propósito no lo hice con un propósito para ustedes pero como estamos hablándolo a nivel local y a nivel de este asunto se me va el nombre a través de ministerio y a través de internet yo pienso que nosotros tenemos que tener claro que antes antes de la ley hubo gracia y estos siervos diezmaron por gracia nadie le impuso amén aquí tenemos nosotros tenemos varios hermanos extranjeros son mis hermanos vienen viajando ellos de un país que nosotros yo no lo conozco mis hermanos también mis hermanos de Venezuela tampoco conozco Venezuela Colombia también no conozco Colombia ellos vienen de un país extraño a Chile a trabajar entonces en actitud vienen y son creyentes creyentes como Abraham como Jacob o sea lo estoy tomando a ellos para que salen mejores enlaces porque ellos vienen de un país a otro país vienen buscando un bienestar y vienen buscando si Dios los bendice amén amén recuerde que Jacob dijo si Jehová me bendijere haré esto y esto y esto amén ahora no lo estoy predicando por ustedes hermanos el tema no 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 estoy colocando un ejemplo por ustedes que vienen de otro país a otro país y no tienen nada y vienen sin nada pero vienen creyendo que aquí en este lugar de Chile Dios los va a bendecir amén lo creen con todo su corazón y entonces de ahí que de ahí que entendemos que nuestro hermano Jacob pudo decir estas palabras y hizo el 20 e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy porque iba a un lugar que él no conocía amén ustedes deben entender nuestros hermanos que viajan y vienen buscando tengo una hermanita de Perú también que viene de vez en cuando no la ha visto no está aquí que trabaja en costura tengo una hermanita de Ecuador está mi hermana de Ecuador no está cuando ellos vienen trabajando me dicen yo vengo a trabajar un año a Chile porque estoy financiando el estudio de mi hijo amén y ellos constantemente están enviando dinero a su familia a ese lugar y porque ese lugar no el país está en quiebra el país está derrotado o no todos están pasando lo que otros pasan pero hay gente que pasa lo que nos diga de pasar nosotros lo pasamos en un tiempo aquí pudimos aguantar pero mucha gente de la nuestra arrancó para Argentina arrancó para otros lugares y los que nos quedamos acá pudimos soportar la crisis y gracias a Dios como creyente nos paramos y a veces no teníamos nada y nos recurrí y Dios nos daba amén yo mismo cuando viajé a Estados Unidos y mi hermano Isaac Noriega me pagó el pasaje y todo yo tenía apuradito para comprarme un par de zapatos el 89 88 y imagínense llegar allá de los ministros de los con tremendos trajes y todo impecables pasando el altar y yo así nomás entonces Dios y luego un día entré sin corbata al púlpito y cuando bajé me dijo el pastor oye que crees tú que esto es hipismo otro entró Barbón también lo agarró por un lado mi hermano Isaac es cortante y yo no le dije ni una palabra y donde me quedé estaba en una casa de un varón y me dijo le caíste bien al pastor me dijo te ha comprado un traje que bueno así que me llevó a comprar un traje y antes y antes de comprar un traje me dijo ves esta población aquí como está este lugar muy bonito hermoso me dijo ¿cuál casa quieres que te compre? no y te traigo la familia te traigo toda tu familia para acá y yo estaba aquí pero pobre 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 estaba con un pago de un pago que tenía que ser de un choque que había tenido mi hermano me tenían hasta aquí tuve dos veces la casa embargada con mi hermano Juan Carlos un día me fui a entregar a la cárcel para cumplir mejor porque ya me tenían de todos los lugares llega la tentación pero Dios Dios mi hermano Dios sabe mejor que nadie las intenciones de cada creyente aquí éramos como los 60 hermanos 70 hermanos en ese tiempo y Dios proveyó mi hermano amén entonces en eso le damos las gracias amén y nosotros nunca debemos ser envidiosos ni avarientos ni menos ¿cómo se llama? ni mirar a otro el menos yo yo donde quiera que vaya a través del mundo le digo yo trabajé 30 años en Totora 33 años cegando Totora en agua en charco de agua no me avergüenzo nunca ¿sabe por qué nunca me avergüenzo hermano? porque un profeta nunca se avergonzó de donde Dios lo sacó pero hay gente que tiene orgullo un orgullo malo y no y no no les gusta decir de donde Dios lo sacó pero Dios nos sacó de donde no era nada y que ahora puedo andar con terno miren ando con terno de Ecuador con una corbata de Carolina ah y esta camisa también me la hicieron Ecuador que mejor anda internacional ¿ves? amén entonces ¿cómo no darle gracias a Dios? siempre nosotros debemos darle gracias porque Dios siempre nunca nos va a desamparar dice no te dejaré ni te desampararé entonces mi padre se hizo cargo de un trabajo en Cerrillo y me dijo Jorge quiere trabajar conmigo claro fuimos y hay una zona que no quería nadie trabajar porque usted hacía así y se muñan 30, 40 metros para allá ya yo trabajo en esta zona porque era livianito ¿cuántos pesos usted hermano? ¿68? bueno pesaba unos 70 kilos yo ese tiempo ya yo no trabajo en este lugar y era peligroso se vea el pinche un día hacia abajo y había un lugar que un día y a derecho y Dios me dijo date la vuelta yo te dije date la vuelta siempre se era más rápido me tengo que dar la vuelta al otro lado y en ese lugar habían caído animales y todo y no no apareció los charcos los ciénagos porque los ciénagos son los usted cae y se mueve pum más para abajo más para abajo como Dios siempre lo libra y como tenemos que tener captación también para la primera boca porque a veces Dios no habla y será cierto y hace lo contrario y a veces hacemos caso a la segunda voz el choque yo lo tuve en el año 83 hermano y fue gravísimo fue porque le hice caso a la segunda voz Dios me dijo anda y échale benzina ya no voy a echar la cárcel que hay más cerca ahí tuve que conocer cárcel conocer jueces conocer abogados conocer actuarios conocer los gendarmes adentro conocer la gente de la cárcel adentro son lecciones que se pagan duras o a veces nosotros no escuchamos la primera voz y dejamos que la segunda y dejamos la escoja después si Dios no está conmigo no somos nosotros los culpables le dije que esta mañana le iba a testificar así que Dios la ayude ahora cuando nosotros no escuchamos esa primera voz dice el profeta es porque nuestra hermana Eva falló y ella escuchó una segunda voz y cuando escuchó esa segunda voz dejó la voz de Dios de lado y a donde cayó y por lo general Dios es sensible te habla y dice ¿qué será? a veces no estamos capacitados para quedarnos con la primera voz y escuchamos la voz de la mente y dejamos a Dios de lado cuando Dios dice que siempre va a estar al lado nuestro él nos va a corregir él nos va a hablar porque él es un Dios grande él es un Dios real y verdadero amén amén a veces tú estás puede ir caminando quizás va en una micro y miras a una persona y sabe al tiro que esa persona está y tal cosa pero luego el diablo dice es otra cosa no quédate con lo que Dios te dijo primero amén Dios no se equivoca amén y ponte a vigilar la persona y va a ver en lo que va a actuar enseguida los ojos hablan sus ojos mis ojos son el reflejo del alma si tu ojo es sucio todo tu cuerpo será sucio porque tú permites que entre con el ojo entra la epigenación amén la conciencia la memoria amén ojalá Dios le sea ayudando amén amén eso hermano que me guste hermano amén amén Dios le bendiga amén entonces nosotros debemos ser muy agradecidos porque Dios siempre nos ha cuidado amén y entonces mirando el punto que estamos mirando para para mi hermano que viene mi hermana a Casta de Colombia con su hijo mi hermano que son de Haití mi hermano que son de Venezuela a mi hermana también pero ella no vino a trabajar porque ella se casó de otra cosa a mi hermana brasileña a aquí también tenemos argentinos también hermano yo me lo vi hermano amén Dios le bendiga amén entonces hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me y me guardare en este viaje en que voy porque un viaje incierto me pueden hablar que en tal lugar está yendo tanta cosa está yendo pero no sé a que voy a llegar amén ustedes saben estos días un hermano haintiano murió de frío amén y quizás no tuvo como cobijarse o el frío lo tomó mucho yo he visto haitianos que son de la zona que están en la zona sur y están totalmente brigados imagínense aquí en Santiago que que también estamos llegando a cero cero grados entonces Dios nos ayude amén amén ellos están acostumbrados al calor yo he estado en la zona de Ecuador en la parte del Perú predicando a 40 grados y no sé cuántos grados en Haití hay más pero fuerte seco yo he estado a 40 grados mi hermano ay 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 mi hermano tatita amén entonces Dios nos ayude mi hermano estamos sufriendo un contraste en el tiempo en lo que estamos pasando e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo yo creo que mi hermano que han viajado mi hermano haitiano mi hermano todos han hecho voto porque todos son creyentes y ustedes chilenos han hecho voto de donde Dios los sacó no si no vengan aquí a que hacen amén ustedes tienen que hacer voto de donde Dios los sacó mire hizo Jacob voto diciendo ahora ahora mi pregunta esta mañana es estamos actuando exactamente como Jacob estamos viviendo lo que Jacob aquí está poniendo por obra y hizo Jacob voto diciendo si Jehová fuere si si fuere Dios conmigo y me guardar en este pacto en que voy y me dire pan para comer y vestido para vestir y se volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dierais el diezmo apartaré para ti no hubo medida en gracia no hay medida pero el pueblo ya vemos la cita también de Abraham que ustedes la pueden ver después con calma cuando está hablando el profeta de los patriarcas de Israel está hablando de Abraham está hablando de Isaac está hablando de Jacob y está hablando de José el pueblo después cayó en una esclavitud el pueblo después se olvidó mi hermano de de los de estos grandes patriarcas porque en Egipto todo habían tenido bendición en Egipto habían sido prosperados entonces cuando José era el hombre más más bendecido en Egipto porque ustedes tienen que tomar en cuenta algo esta mañana si Dios está en su corazón Dios está en mi corazón todo lo que tú hagas prosperará ¿cuánto lo crees? la industria que tú trabajes va a prosperar el negocio que tú tomes va a prosperar el trabajo de tus manos que tú sepas hacerlo va a prosperar ¿amén? no hay ninguna ¿cómo se llama mi hermano? no hay ninguna regla entre ser un lava un lava fosa fosa es más complicado que lava plato hacer un arquitecto ¿amén? la diferencia hay una sola que tenemos que hacerlo bien ¿amén? si tú limpiaste fosa en su tiempo si tú limpiaste baño lo hiciste bien pero cada cosa que empezaste desarrollar lo hiciste bien y Dios te bendijo ¿amén? ¿amén? ¿y usted no se siente envidioso del hermano que es arquitecto del hermano que ingenio no? ¿no? 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 cuando yo trabajaba para barrio alto me gustaba a los ricos hacer barrio alto usaba usaba ojota y me decía ¿no se va a cambiar la ojota? no, no ¿para qué? porque a ellos les gusta yo lo miraba y me reía cuando me invitaban a comer y mis manos estaban negras con el barniz y no se va ¿para qué va a gastar diluyente la tarde los y lo hacía con mi tierra ¿hasta dónde reaccionaba? amén porque las manos están están negras pero no de mugre sino los que han barnizado alguna vez amén así que la posición es que cada creyente cada creyente aquí tiene que tener una convicción y una posición primero tiene que creer que él viene y llama al señor Jesús y estuve 20 años limpiando departamentos mi hermano estuve 4 o 6 a cargo y me dan dinero para criar los hijos y un día un un doctor cirujano nos pusimos a conversar y me dice la señora María la esposa miren ellos estaban maravillados perplejos de oírme hablarles del evangelio y de los tiempos y de las cosas todo el tiempo me han visto limpiando acá los vídeos campanas pero ahora que le estaba predicando el evangelio no importa lo que tú trabajes es tu posición la persona a veces tiene complejo mi hermano que contrata gente la gente tiene complejo la gente que tiene complejo no trabaja en cualquier cosa porque no está seguro de sí mismo pero que no tiene complejo trabaja lo que sea ahora me entiende lo que acabo de decirle ojalá Dios le ayude entonces a mi hermano no está Omar ¿a dónde está Omar? arriba arriba entonces Omar se recibió de ingeniero de construcción entonces le pregunté ¿y qué estás hablando? bueno estoy ahí tirando la pala porque había que tirar la pala pero él tiene título de ingeniero pero estaba tirando la pala ¿y qué tiene malo tirar la pala? la pala hermano tiran mezclas a nivelar oh que Dios nos ayude es la posición que tengamos y cuando aprendemos un trabajo de abajo nadie nos puede decir nada porque tú aprendes a desarrollarlo completo amén tenía 15 años y una señora Josefa me dijo Jorge te enseño a limpiar el piso claro era una española así se limpian los pisos y aprendía a limpiar el piso y a dejar las tablas limpias y después encerarlas cuando ya estaba caminando en el evangelio me sale una señora oh este piso está tan manchado yo se lo leí pero no no hay problema no le va a quedar brillante como está ahora pero se lo vamos a sacar impecable así que tomé barzol y otras cosas más y empecé y quedó pero muy bueno pero no tiene brillo no se preocupe a medida que se vaya cerrando va a quedar más brillo y que ahora le sacamos todo lo sucio así que si usted tiene cosas sucias que sacase las todas con las cosas sucias no va a brillar entonces Dios es un Dios real todo depende de la posición que nosotros tomemos vamos a leerlo un poquito vamos a abrir la primera parte vamos a fundamentarlo yo sé que ustedes algunos no leen pero algunos leen en el mensaje los principios de sanidad divina que fue arriba dice predicado al año 51 mire yo tenía un año 51 del 09 del 23 o sea sería del 23 de de septiembre de 1951 dice en el párrafo 46 yo nací yo creo que dones y llamamientos son sin arrepentimiento ¿cuántos cristianos creen eso? no es lo que usted intenta realizar por sí mismo es para lo que usted nació ven cuando se empezó a hacer usted empezó como un germen de vida cuando fue puesto el germen en su bisabuelo eso es escritura Levi pagó diezmo en los lomos de Abraham su abuelo amén ojalá Dios nos ayude ven pero su germen su vida su alma empezó en la creación de Dios en el principio no dijo Jesús a sus discípulos ah no dijo Jesús a sus discípulos les conocí antes de la fundación del mundo nos llamó nos ordenó para ser ministros del evangelio y así es la predestinación de Dios amén amén Israel en Cadebarnea 28 de marzo de 53 teología de escuela oh hermano ¿saben ustedes lo que ellos han hecho? en lugar del aposento alto ellos lo han sustituido por un aposento de cena hierven un gallo lo venden a 50 centavos el plato para tratar de pagarle al predicador hermano si usted pagara sus diezmos hiciera lo que Dios le dijo que hiciera usted no tendría esta cena de sopa el hermano Branham golpea el púlpito con la mano y cosas como esa amén hasta el aceite para ungir saltó con eso déjeme decirle algo a usted hermano Dios quiere una iglesia que se mueva en la voluntad divina de Dios basado en el así dice el señor si señor ellos han sacado todo el asentado del aposento alto de esta manera lo que han hecho es que han sustituido el espíritu santo por la teología alguien sale y dice bueno nosotros creemos esto y creemos aquello porque creen ustedes esto no está en la biblia nada acerca de eso mensaje de monología para 26 un tiempo cuando llegamos a ser germinados en nuestro bisabuelo y ustedes saben el doctor sabe bueno ustedes saben también usted lector de la biblia ustedes saben el germen de la vida empezó en su bisabuelo cuando llegó a ser un germen y salió a través de su abuelo luego entró luego dentro de su padre y luego su madre y adónde está usted ahora eso es correcto la escritura aún enseña eso aquí está la escritura para ustedes si ustedes lo desean yo creo que dice que le vi pagó los diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham el cual era su bisabuelo amén es correcto eso así que el germen empezó desde allá atrás usted puede decir esta mañana por qué mi hijo salió así averigüe su familia quizás no se cuestione tanto usted si usted ve que usted no tuvo ese germen vea su su abuelo vea su tatarabuelo tiene hasta cuatro generaciones para caminar hacia atrás pero ese germen viene caminando amén así que y ahora ahora Dios a nosotros nos debe dar alegría y contentamiento en nuestros corazones porque nosotros somos testigos que nadie nosotros nos obligó a llamar nosotros nació entonces en las buenas en las malas siempre lo hemos hecho entonces esa es la clave porque había algo tiene que haber algo adentro nuestro abuelo mi abuela me decía Jorge te va a ir a Santiago y no 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 falle en pagar tu tu mandita anda la iglesia católica y la iglesia de los urdes que te queda cerca y te va a lavar con agua bendita y paga y yo venía tenía 11 años empecé a trabajar acá con mi padre y luego me daba un resto él y iba a tomar mi planta y luego me la hago en agua contento a ver lo hicimos por ignorancia lo hicimos no mi hermano había algo que venía en nosotros que se llama obediencia hoy día la mayoría de los hijos y de las hijas no obedecen al papá ni a la mamá y hacen las cosas a su manera pero aquí este hijo Jacob hace esto 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 y esto amén porque ella ha entrado en rebelidad mi hermano con con su hermano Esaú y Esaú lo único que quería matarlo entonces tuvo que arrancar Jacob pero ¿quién lo aconsejó? mamá ¿a quién usted no quiere ver? a veces amén estoy hablando de los que han sido criados con mamá yo no fui criado con mamá yo fui solo con abuela entonces quiero decirle a veces nosotros no obedecemos a nuestros padres y como no obedecemos a nuestros padres a veces tenemos que andar con un camino pero muy equivocado un camino que va a ser muy negro pero yo y usted lo hicimos bien o mal pero lo hicimos entonces usted nunca reniegue cuando ya lo hizo lo que debe mirar que en usted había voluntad de hacerlo pero algunos reniegan que voté tanto y voté no 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 reniegue no reniegue de donde Dios los sacó de la gracia que Dios fue una vía de escape para ayudarlo si usted caminó una iglesia pentecostal una iglesia bautista una iglesia anglicana ese fue el medio que Dios ubicó acaso Dios lo sabía amén pero si allá la iglesia anglicana o la iglesia metodista o la iglesia bautista fuiste criticón fuiste malo para bien mal entonces tienes que examinarte que ese germen donde está amén o que Dios no ayude Dios no dé gracia bueno voy a seguirle leyendo un poquito más quizá voy a estar un mes hablando sobre esto con toda lentitud amén porque es muy difícil hablarlo mejor me me calma en preguntas y respuestas del año cincuenta y cuatro un día había pecado en el campamento un día había pecado en el campamento de Israel y unos hombres de la tribu de Leví miren sacaron sus espadas y fueron al campamento de Moisés al campamento con Moisés y destruyeron todo lo que era pecado ¿verdad? miró Dios miró y dijo por cuánto hiciste esto y te paraste por mí todo esto te servirán a ti y ustedes estarán en el templo como sacerdotes ¿es verdad esto? ustedes se quedarán en el templo y el resto de ellos trabajarán y te traerán el diezmo y cuidarán de ti ¿es verdad esto? oh aleluya si usted puede ver que era ese templo verá que los levitas eran la novia amén oh Dios no ayude y hoy cuando el pecado está despertando a diestra y siniestra los levitas están sacando sus espadas la novia nacida del Espíritu Santo se está parando diciendo Jesucristo en el positivo es Jesucristo en el negativo es el mismo pecado es pecado está mal hacer esas cosas correcto ellos están en pie con una espada amén y bien por medio de cada persona pague sus diezmos y ofrendas a la iglesia obrando según ha dicho Dios esa es la manera provista por Dios para eso Dios tiene una manera provista para el hombre entre la iglesia hoy día la manera que tenemos que dar la entrada al hombre a la iglesia es que le damos una carta le damos entrada a la iglesia con la diestra de compañerismo lo rociamos con un salero lleno de agua y así le damos entrada a la iglesia y así es como dijo Dios Dios tiene una manera muy distinta de cómo traer gente a su iglesia y es por medio de un Espíritu por medio de un Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo amén amén y yo fui allá y trabajé durante la depresión y ellos traían sus diezmos y en lugar de quedarme con ellos y no trabajar yo puse mis propios diezmos y mis ofrendas y en el dinero y construimos el tabernáculo aquí y fue construido con la limosna de la gente que ellos me daban para mantenerme yo trabajé y lo puse de nuevo en el tabernáculo y esa es la razón que ellos lo llaman tabernáculo Branham eso no tiene nada que ver con ellos se llama tabernáculo nevilos o he llamado lo que ustedes quieran para mí es lo mismo solo es un lugarcito que Dios nos dio para cubrir nuestras cabezas amén amén y fui allá y trabajé durante la depresión basta repetido y aquí venimos adorando al Señor enseñando a la Biblia tan verdadero como podemos hermano ha sido desafiado por todas las naciones y en lugares y toda clase de cosas y sin embargo la palabra de Dios sigue adelante lo mismo tan limpia y pura y sin adulteración como puede ser vengan únanse con nosotros no se unan a la iglesia no se unan a nosotros sino vengan y únanse a Jesucristo ámenlo y Dios ha honrado tanto su palabra para sanar a los enfermos a los ciegos y a los afligidos y ha recorrido todo el mundo seguramente quien no me permitirá salir con un error ven yo leía de ayer un error de un pastor francés salía tan contento hermano porque había bautizado 23 hermanos en el nombre de William Marion Brackham entonces ellos creen que ese nombre de William Marion Brackham lo tienen como el nombre eterno y pensar que hermano Brackham al que Dios escogió el bautizó en el nombre del Señor Jesucristo entonces como la interpretación de los pastores de algunos va cambiando la escena porque conversaba también porque Dios levanta un profeta mayor y levanta un ministerio quíntupe de Efesios 4.11 él levanta pastores maestros evangelistas misioneros pero estos ministerios estos cinco ministerios que son para perfeccionar la novia tienen que tomar del mensajero no pueden tener una revelación o que tengan una revelación mayor que el mensajero para eso Dios Dios mandó un mensajero para la edad y cuando Dios levanta el mensajero para la edad ese le pone fin y el mensajero que Dios levanta para la edad mi hermano lo levanta nada más para una gente especial con percepción profética amén ahora el pastor el evangelista el misionero el maestro que va a salir al campo y él dice ah tengo que perfeccionar una novia pero con quien la va a perfeccionar él con quien palabra tiene que tomar la palabra que Dios le dio al mensajero y luego seguir para que esa revelación continúe y no se desvirtúe porque porque tenemos tanta tanta interpretación interpretaciones ahora en este mismo mensaje en el mundo entero es porque no han sido fieles al mensajero entonces su siervo dice en una parte hay hay una diferencia también entre el el al que Dios llama al que Dios escogió para ser el ministro como también entre el que tiene el don el oficio es muy distinto al don la persona nace con ese oficio y el don Dios lo da a todos gratuitamente dice los dones son irrevocables y Dios los dio gratuitamente subiendo lo alto yo cautiva la cautividad y Dios dio dones a los hombres pero el romano dice que los dones son sin arrepentimiento amén pero los oficios el primer oficio que Dios levanta en la edad el quiso tomar y no pudo tomar el quiso demostrar cosas y no pudo hacerlo porque tenía un oficio mayor que era revelar los secretos de Dios y todo quedó revelado cuando se levanta aquí en la tierra un oficio y dice no esto es así ya tiene su interpretación amén tiene que cuadrar con lo que el profeta de la edad predicó amén y Dios no colocó un profeta para que tú lo creyeras no 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 Dios colocó un profeta porque tú venías predestinado para creer a ese profeta amén dice la la biblia que los estos mensajes estos profetas estaban en su mano amén no los tenía una iglesia no los colocó un hombre y cada profeta tenía su grupo para edad un grupo predestinado y ese grupo predestinado que Dios le colocó mi hermano nadie lo va a sacar de ahí venían en su mano el otro lo puede hablarle y hablarle y sacarlo afuera pero él nació para creer lo que Dios predestinó pero el otro toma una pequeña porción un estigma ve ya ¿a dónde estás parado? aquí frente está montaña y mira tiene siete montes y esos tres picos son los más altos y cuenta y cuenta tu ¿cómo se llama? tu nombre William siete letras branca siete letras mira Barry siete tu nombre eterna y era el de él no estaba hablando que era Dios o no amén y algunos tomaron doctrina y están bautizando en el nombre de William hermano hermano branca ustedes leen leen mi hermano pregunta y respuesta del 63 ustedes encuentran había gente ahí en el puente creyendo ya se han separado creyendo que era el presidente del milenio dice su siervo en un mensaje dice que el milagro más grande en los días de Lutero fue que él se mantuvo sano donde los psiquiatras y los estos estaban llenos de enfermos porque salieron despavoridos hermano hablando contra la iglesia católica contra el feudalismo contra esto y esto y esto y se volvieron locos pero no supieron pararse del lado de la palabra hoy día estamos llegando a la misma condición estamos a la misma hora el diablo está trayendo tantas interpretaciones que hay que no no tenemos la capacidad de quedarnos con lo original y lo original significa que si Dios levantó un profeta no te va a decir nada nada contrario a lo que está la Biblia porque lo que dijo Moisés lo dijo Malaquías y lo que dijo Malaquías lo confirmó Pedro lo confirmó Pablo y este mensajero que llegaría al final iba a tomar todo y se los caíto sueltos que los demás no pudieron dejarlo y lo iba a traer aquí a la luna pero la gente siempre anhela algo más anhela tener algo más y ser ser mayor que que el otro hermano y aplastarlo pero la revelación nos pone a todos iguales dice su siervo el profeta del séptimo sello ninguna trompeta tiene gloria ninguna trompeta es más grande que la otra dice todas las trompetas son iguales la gloria y la trompeta es de la que la toca el ministro tiene que saber que él es una trompeta pero la gloria no es de él cuando él habla el que la está tocando es el que vale la pena pero la gente también es culpable porque mira más al hombre y no mira la palabra y a veces el hombre le enseña cosas contrarias y se la con porque tiene que estar de acuerdo a la palabra por eso es que a cada hermano yo lo que hago se lo entrego porque tengo que revisarlo amén todo lo que me llega del hermano blanca lo sacamos y se lo paso ustedes son responsables amén aquí estamos creyendo la palabra la biblia amén y todo lo que Dios nos dio por eso que el mensajero trajo la revelación amén él reveló todos los misterios amén no hay misterio que nos haya quedado sin revelar amén y nos dijo bien claro nos dijo el 18 un día esta iglesia dijo él será una bodega pero dijo en ese día que el concilio no esté apretando dice vamos a necesitar el tercer jalón y el tercer jalón es la palabra hablada de Dios lo que usted vio en William Branham hablando lo va a ver ahora en usted eso le pasó a los apóstoles ellos ahora se fueron a por cento alto y esperaron pero ahora cuando Dios baja la plenitud a ellos ellos vieron al Dios manifestado vieron las mismas palabras que salían de Jesús estaban en ellos Pedro ya no estaba mirando a un hombre no no ahora Pedro aprendió la lección mi hermano y se quedó y entró y esperó y nosotros tenemos también que si Dios nos mandó un mensajero cada ministro cada creyente vamos a tener que llegar a ver lo que dijo acá es la realidad amén y son profecías son visiones que Dios nos dejó para este tiempo porque sabemos que el tiempo que estamos el pueblo sin profecía se pierde pero Dios nos dio visión él nos dijo que estas puertas van a ser cerradas el concilio nos va a llamarlo nos va a apretarlo y claro estoy también sentado se volví a la iglesia y mi hermano se sigue trabajando claro que sigo trabajando hermano ¿por qué sigo trabajando? porque William Branham nos enseñó que usted debe vivir como que viene dentro de 5 minutos pero trabajar como que viene de aquí a 20 años amén amén y si mañana agrandamos la iglesia hasta allá arriba como tenía el balcón hacerlo bajar una U no le importa mi hermano entonces usted me dice hermano no no que estoy creyendo mi hermano si estamos creyendo lo que debemos tener nuestra mente es sana que no eres tú quien va a ser el rapto el rapto lo hace Dios mi hermano por eso algunos algunos en el 72 73 no querían ni pintar ni la casa por mi hermano no le querían tener ni un baño su esposa yo tenía mi predicador aquí hermano porque no le no le no le pinta la casa yo se la pinto se le hago todo gratis yo tenía los medios pero tenía taller para hacerlo todo no no preferían que la esposa viviera montonaco los niños arrumbar la ropa porque nos vamos por mano y a donde nos vamos después dejó nueve hijos votados mi hermano la mente ve algunos vendieron parcelas sus casas y a donde quedaron votados porque siempre están mirando al hombre es Dios mi hermano es Dios mi hermano Dios tiene su hora Dios tiene su tiempo lo que pasa es que yo no estoy pensando como Dios amén estoy pensando como hombre mi mente tiene que ser como Dios mi hermano y a veces nosotros somos porfiados Dios no dice como hacer las cosas y no las hacemos tenemos problemas amén oh Dios nos ayuda a nosotros amén Dios no falla Dios Dios es real Dios dejó señales ustedes siempre mantenerse en la expectativa de estas señales como la va desarrollando no quedarse dormido mantenerse en expectativa ah pero la mente siempre ah hermano pobre está haciendo esto lo están criticando está haciendo una iglesia no si estamos haciendo un lugar mi hermano para que creyentes lleguen pero la mentalidad mía es que quiero mantenerme trabajando y no volverme loco de mente amén ¿me entiendes? eso es en los días de Lutero el milagro más grande que sucedió es que tú mantener su mente sana y su siervo dio ya locos en su día ah que tenían el manto de Elías y esto y Elías lo miraba y sabe la cantidad de locos que había en su día hubo una cantidad de locos mi hermano de gente diciendo que tenían el manto de Elías y Elías ni una palabra se fijan que los que más hablan no saben dónde están parados como digo yo no saben para dónde está la moto ni saben el norte ni conocen el sur hubieron dice cantidad de locos mi hermano oh que Dios nos ayude a nosotros oh que Dios nos dé gracia a saber y a mantenernos en la expectativa de que Dios va a ser un rapto pero no lo va a ser a mi manera Él nos dejó señales y cada señal que Dios nos dio por un profeta se va a cumplir al pie de la letra ¿por qué le pones mente las señales deja que Dios la desarrolle ahora trata de tu vida que se acomode con lo que Dios va haciendo Él dijo que las iglesias este tabernáculo Branham va a ser cerrado y si día yo veo el tabernáculo Branham más o menos 500 hermanos reuniéndose en la semana y el día domingo tienen que irse a un gimnasio a reunirse porque no caen todos porque son más de mil hermanos que se están reuniendo entonces quiero decirle y yo veo en auge todavía eso entonces se equivocó el profeta no, no tenga cuidado no hable más no hable lo que tu mente cree espera 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 lo que Dios dice lo va a cumplir le pone en mente y fracasa y por eso que mucha gente le pone mente aquí al diezmo y el diablo lo hace ñaco le pones tu mente y te hace veura o que Dios nos ayude entonces que Dios nos saque de nuestra mente y no haga mantenernos en expectativa porque estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible Dios va a cumplir lo que él prometió Uy hermanos ha sacado tanta especulación que el hermano Abraham se equivocó porque dijo que Billy Paul no iba a llegar a ser viejo cuando hubiera tiburones ¿y quién le dice que que cuando venga la transformación va a ser un joven? si se la vi le no abrir de ojos seremos transformados y todo el pelo que me falta las placas van a caer mi hermano amén ustedes me han visto joven hermano alguno no son ni las sombras lo que eran amén ya van quedando los puros despojos así que Billy tiene 81 años 82 Dios lo dijo Dios lo responderá amén en el que el tiempo algunos estaban creyendo que era en Malaquías 4-5 y hermano tú crees pues sí dice que en ese momento cayó una unción sobre ese lugar el hermano ella manejando levantó su hermano a Dios el auto siguió caminando fue una tremenda unción ahí no eres padre porque ahí ella Malaquías conoció el hombre que Dios había escogido ahora cree que tú te has escogido Dios porque estuve más de un mes hablándole de la escogencia de Dios para que tú y yo te dieras cuenta que no fuimos escogidos ayer ni hoy ante la fundación él nos escogió allá por lo tanto si él me escogió allá señor mírame me falta esto sácame si él me escogió allá señor mírame no tengo para comer dame comida y él proveerá pero no se ponga a maldecir a Dios sino no usted tiene que creer amén estaba el domingo con la fiebre hasta uff yo no no soportaba mi dolor y y y mi problema de infección urinaria que me dio mi hermano y los hermanos hablándome y yo no sé que decirle que me dejaran solo por favor y la hermana se dio cuenta que estaba mal así que fueron corriendo buscar una una inyección de licofenaco para colocarlo es fregadísimo hermano la infección entonces entonces nosotros debemos darle gracias a Dios que Dios estamos aquí y aunque usted esté enfermo no tiene nada que ver la enfermedad la enfermedad nada más que sabe que la hermana había preparado comida pollo este asunto de carne asada mi hermano y otro un fogón tremendo y no va a comer nada nada aquí está el hermano el hermano Carrera que andaba conmigo y estaba sorprendido el hermano y el hermano yo nada yo nunca digo no pero usted confiere no quiere saber ni nada así que estos días que que han pasado bajé tres kilos en una semana por la razón por la fuerza es sorprendente hermano tomar desayuno un pedazo de pan y listo nada tú en coro de piedra la hermana preparó arroz con carne y no cansé comerme lo completo hermano un plato es sorprendente a ver oh Dios no ayuda a nosotros con fiebre el cuerpo no quiere saber nada así que Dios Dios es real pero por eso tú lo vas a maldecir tú sabes que Dios es sanador y sabes que Dios te hizo pasar por algo porque nunca yo he tenido imagínense más de 33 años trabajando en agua helada nunca me infecté mi hermano y ahora ella como mujer creo que ya estamos viejos entonces le decía a mi esposa tenemos que reconocer que estamos viejos porque mi esposa fue al médico una cantidad no si viejas no hay problema tenemos que reconocer que estamos viejos amén cuando ya vamos envejeciendo vienen las enfermedades el cuerpo no responde como antes amén tenemos que convencernos que Dios es nuestro sanador amén si nos echamos a morir perdimos pero si creemos amén aunque estemos con tremendo dolor pero estamos creyendo amén no es no es no es no es no es momento de queja pero es momento de creer de creer así que a él le damos la gloria y le damos la honra voy a dejarlo hasta aquí mi hermano y vamos a seguir si yo lo permito amén así que Dios le bendiga y Dios le ayude y Dios le dé fuerza y Dios ayuda a vencer este cuerpo que ahora es amén amén padre te damos las gracias estamos muy muy agradecidos te doy gracias por haber testificado y hablado tu palabra señor pensaba que hasta al menos tiempo señor pero gracias te doy porque he podido estar un poquito más señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tu eres un Dios grande un Dios que nunca nos ha dejado ayudo a mis hermanos a mis hermanas que están presentes a mis hermanos que están en el audio en internet señor a cual en cualquier lugar en cualquier lugar donde estuvieran seas tú bendiciéndoles padre seas tú prosperándoles ahora señor nosotros te decimos gracias gracias somos muy agradecidos porque tu nunca nos ha dejado porque tu nunca nos ha desamparado te doy las gracias por pasarnos por estas pruebas de enfermedades y te doy las gracias porque también saldremos adelante para conocer y para saber algunas cosas a veces que a veces no las sabe señor y tú nos permites pasar por estas cosas para poder entender a veces a los más viejitos o lo que están pasando le damos las gracias estamos muy agradecidos así que te decimos esta mañana ayuda a mi hermano ayuda a mi hermana a que nosotros podamos ser como un Jacob podemos ser como un Abraham podemos ser como un Isaac que ese espíritu esté en nosotros y cualquier cosa humana que hubiere sácala de nosotros cualquier interpretación humana sácala pero haznos ver que Dios mandó un profeta y lo mandó para dejarla en tu palabra para revelar que tu palabra es viva tu palabra es eficaz y el milagro más grande de esta edad fue que un profeta nunca dejó a Dios de lado sino que tú siempre él colocó a Dios en primer lugar y eso es porque los demás profetas antiguos también habían puesto a Dios en primer lugar y nuestro hermano salmista también dijo proponga a Dios en primer lugar le damos las gracias así que somos muy agradecidos muy bendecidos porque no nos trajo ningún dogma no nos trajo ninguna cosa fuera de tu palabra nos metió en el centro que nos metió en el centro de tu palabra tu verdadero fundamento que es Jesucristo así que estamos agradecidos estamos más que bendecidos cada hermano cada hermana que ha venido esta mañana tú le ayudes Señor tú le des gracia y que tu Espíritu Santo sea bajando y que tu gracia sea guiándome Señor te amamos y te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria Señor a veces somos porfiados somos testarudos y tú a veces no obedecemos esa primera voz esa voz que nos cambia esa voz nos haga sensible sensible a esa voz Saca todo lo rebelde todo lo duro de nosotros lleno sensible a tu Espíritu Santo sensible a tu voz Señor te damos gracias Aleluya alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre Aleluya agradece tu nombre más que agradecido como un arte gracias Aleluya que estamos perdidos pero tú nos diste vida Aleluya Amén gracias 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 alabale mi hermano glorifique su nombre el único nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo glorifíquelo y alábelo Amén y si algo en tu vida o en mi vida sácalo Aleluya Aleluya sana tu pueblo Sácalo de mente de cuerpo y alma Amén Adore adore mi hermano gracias 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 Meg por mi amor gloria 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 pero mi alma tiene sede Dios gracias gracias ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias, Señor. Te amados te bendecidos. Estamos muy agradecidos porque Tú has sido tan bueno conmigo, con mi alma y con mi alma. nos ha permitido que lleguemos a Dios muy bien nos ha permitido que nos quedemos del lado de tu palabra que nos da gracias porque es tu predestinación así que bendice a cada hermano cada día le damos las gracias le damos la obra para que yo Señor aprenda que fuimos predestinados y un predestinado no vino para cuestionar a Dios sino que vino para obedecer a Dios así que gracias gracias Señor le damos la honra le damos la gloria me permite Señor que todos los hermanos ministros que estuvieron oyendo este mensaje o lo han estado leyendo quizás me permite Señor que en sus congregaciones en sus vidas haya hecho vida cada uno de ellos porque ya estaba muy contento muy agradecido aunque no lo hablamos Señor como lo hablé a ellos no hablé aquí a más ni a más de más Señor Señor te amamos y te bendecimos te amamos las gracias porque tu siervo fue un hombre que Dios movió y él aún recibiendo el 10% de la iglesia él y dejaba el otro 90% para la obra misionera Señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te rogamos y te suplicamos que cada hermano y cada hermana podamos también orar por nuestros hermanos ministros para que seas tú revelándoles y guardándole a cada uno de ellos para que la luz tuya sea difundida en la iglesia y tu palabra correcta y verdadera sea obedecida te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor te entrego este pueblo en tus manos que al salir por estas puertas seas tú bendiciendo seas tú guiándonos y guardándonos Señor gracias gracias te damos permítenos ahora salirnos en nuestras casas y nos contentos y nos gozosos y los hermanos que esta mañana nos han venido oramos por ellos para que donde quiera que estén ellos o los que estén pasando tú seas con ellos agradecidos y al salir por estas puertas tu Espíritu Santo se vaya con nosotros que tu Espíritu Santo nos haga orar nos haga aclamar nos haga leer en tu palabra que nos llegamos todas tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús Amén Amén lo vamos cantando una salud a sus padres a sus padres amén amén y no hay problema que pueda imprimir De la flor de Jesús para ayudarte Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río a la mar de vida Ese río quemará en la cruz Al lado de Jesús Habrá un milagro dentro de mí Viene bajando un río para dar de vida Ese río quemará en la cruz Al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía no tener salida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!